Bueno amigos, ya llegué con las sillas y las mesas aquí, miren. Y pues las traemos bien protegidas porque no las queríamos rayar. Están nuevas, ¿no, Pablo? Y miren, están bonitas. Este, solo que... A ver si no tiene ningún apachón el carro. Eso le venía diciendo yo, como Mari me acompañó ahí, de profesora de manejo. ¿Cómo la ves, Mari? ¿Puedes manejar o no? Sí, puedo. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Ah, que dice que siente que está muy largo. Porque como solo es el carrito que él tiene, va. Más corto. Más cortito. Ah, entonces que está bien largo. Para girar, para retroceder y todo eso. Pero yo le digo que Dios me ayude siempre, le voy a llamar y para que me dé sabiduría para manejar. Me gusta mucho manejar para que le mire. No, como dice que el que el gallo de quiera canta, ¿ah? Aquí voy y miren, ¿dónde las ponemos? Yo creo que por aquí en el llanito, para mí. Aquí lo ponemos. Pero... Pero en el llanito, ¿para qué no se va? Sí, te ayudo. Porque ya la comida ya estuvo, ¿ah, Cori? Ya me agarraba el dedo aquí. Ya te quitaba el dedo yo. Cuidado con el llanito. Cuidado al sacarle los ojos. Allí sí estamos frenados. Sí, ¿verdad? Sí. Solo cojan el segurito así como le hizo David allá. Mira, Cori. Pobrita, güey. ¿Dónde? Ese, ese hierrito negro. No. Ese, ¿qué está ahí? No. Esta, ¿ve? ¿Ese? 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 ¿Ese cuento? ¿Ese es arcojita, ve? Eso es para que no se... ¿Me asustó, Iván? Esa, ve, ¿le? No, es que yo pensé que no me están platicando. No me encanta, ¿eh? Sí, me echa, sí. Como ya no me he aclarado bien la garganta, pero ya, gracias a Dios, se me estapó lo oído. O sea que cuando ya está bien claro la garganta, grito más fuerte. Grito más fuerte. Sí. Ay, Iván. ¿Por qué se oyó duro, güey? Yo siento que suave le hablé. Asustó, doña Eva. Asustó, digo, yo dije ya. ¿Cómo le dicen, Eva? Callate vos. Es la emoción, hombre, es la emoción. Aquí está su llar. Yo me siento. Está su llarnazo, ¿eh? Yo me siento contento porque, mira, padre, otro día más de bendición. Vamos a almorzar, vamos a compartir un almuercito. Y ahí, Pablito. Bueno, yo, va. ¿Cómo se siente usted con un almuercito así? Sencillito, solo gallinito. Aunque sea con gallina, porque no hay Dios. ¿Puha un hand? Claro, claro. Eso es lo más especial que fue de hoy. Dice a mi amigo, decía a mi patrón, güey, que se hague carne. Ah, no, este lleva de todo. Dice que doña Eva estaba echándole de todo. Este, pues no, sé, doña Eva. Yo digo que aquí. Aquí afuera está más. Espera, si dice que no hay sol. Sí, va. Pero a lo largo, David. Allá, mira. Para que quepan las dos. Va, pa' allá, mira, pa' allá. Puede que bajale el agua por acá. ¿Va, allá? Bueno, yo, vale. Un mensaje a comer afuera. Entonces ahora es un orgullo comer afuera. Por primera vez va a comer afuera. No le gusta. No le gusta a él. ¿Tiene un poquito más acá? No. No, hombre. No, es que doña Eva se refiere a... Escuchó un mensaje de un evangelista. Que dice que el evangelista le dijo a su esposa. Bueno, mija, listate. Vamos a ir a comer afuera. Dice que le... Entonces la esposa pensó que... Escuchí, me va a llevar a campero, a McDonald's. A campero, a algún lado. ¿Qué? Si al patio de la casa salieron. ¿Qué? 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 Qué bonita estas mesas. ¿Tan bonitas? Y aquí está también esto, eh. ¿Puedes poner las sillas? ¿Pongan las sillas? Sí, las sillas. Permiso. Las sillas. Esa clase de sillas es bien bonita también, pero son más caras. Ajá. Son más caras. Yo estoy enamorado de algo que vi en Semaco y... Y lo vamos a ir a traer ya es primero. Fue una coasona para comer hacia afuera en la casa, en el patio. Una como paragón. ¿Paragón cómo le llaman? Paragua. Pero grande. Bien grande. Y con sus... Con una mesa y con sillas. Una mesa pequeña aquí va a venir paraguas. Bien bonita. Ajá. Aunque llueva no se moja aún. Vamos a poner al rey Julian aquí. ¿Cuántos días son? Diez. ¿Cuántos somos? Son dos. Cuatro, seis, ocho. Somos como doce. Casi cabalos. Aquí. Y esto se ponen los que más se quieran agregar. No, o en algún blog si no hubieran sillas. Ya bloqueé. Está bonito. Sí, es bonito. Bueno, pues... ¿Qué le decía? Paola, fíjate, David. Sí. Cuando compró estas sillas. Comprá... Con los huesitos. No, cafés me dijiste tú. Ah, sí, ¿no? Porque en cohesos no hay. No, es cafetito. Son cafés. Es café. Por el sucio el ese. ¿Qué le decían? Esto es más bonito. Es que yo soy muy amante del color blanco. Me gusta lo blanco. Y aunque así me toca que lavarnos cada vez que las llevamos. Pero lo blanco como que resalta más. Eso como para una boda está bonito, ¿eh? Cuando te casés con don Samuel. Cuando yo me case. ¿Para cuándo, Corina? Ah, ya un poquito. Ya se pasó el tiempo, ¿eh? ¿Tienes la casal, Corina? Ah, sí. Ah, no creo. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Sí, yo siempre vengo a Samuel a ver cuándo nos casamos. Ah, oiga, Samuel. Quiere que le ponga el anillo de Buda, dice. Pero dice que él todavía no quiere, dice, porque todavía está joven todavía. Dice, tiene que esperar más todavía. O sea, que no lo, tiene que pensarlo más. Ajá. Mejor que la Corina le proponga, ¿eh? A ver qué hace él. Ajá, yo le voy a proponer. Tal vez así se anima. ¿Alguna se está componiendo, ya ves? Ya lo pusiste nervioso, ya. Ah, no, vamos a ver qué está haciendo la patrona aquí adentro. Es la jefa de la casa. Miren, que hoy ya camina bonito, dijo alguien. Miren, qué bendición de comida. Muevan la tortilla y yo le voy a probar mi carro. ¿Cómo cocina? Ahí ya cocina bien rico. Vamos a ver. ¿Cómo le salió el caldo a la jefa? Le salió amarillo. ¿Así? Sí. ¿Verdad, señora? Que cuando le echan mucha agua al caldo, pierde sabor. Ah, pierde su vitamina y pierde su sabor. Ajá. Cambie si usted le echó poca agua. ¿A qué le gustaría una su yemas? ¿O le gustaría la pierna? A mí, lo que sea su voluntad, Eva, no tenga, pendenme lo que usted, si quiere piches, denme piche, me gustan los piches. Ajá. Ajá. Sí, la primera es la comida de Eva. ¿Para ustedes es especial el almuerzo? No, para todos. Especialmente para ustedes, porque estoy muy agradecido, primeramente, con Dios, con ustedes, porque ustedes han sido ángeles del cielo y deliódico, para llegar a entrar a Tepe, a vivir a mi casita, nunca soñé en mi casa. ¿Tenemos una casa de bloques? Para mí, no, no sé, pero... Y es que aún no ha visto nada. El día de mañana la vamos a pintar y ya la casa no se va a ver como ahorita. Bueno, se va a pintar afuera, porque ya tenemos la pintura solo por fuera. ¿Va a cuando? Así que, Cori... Cori se va a querer venir a vivir con doña Eva. Ay, es que va a venir a vivir. Permiso. Pero solo en las mañanas para tarde. Débil. Ay, Eva, dice... Mira, Cori se va a querer venir a vivir aquí con usted. Aquí no estamos. Para mí mejor, porque no tenemos solito. ¿Saben lo bonito que me gusta de aquí? Es que la casa, pues, va a tener su propia privacidad. Y aquí es su gran espacio para poder... Lo que me gusta, lo silencio. Sí. ¿Aquí no vas a pelear con los traileros? No. Sin embargo, quiero hacer un portón ahí, como Dios me ayude para... No, hombre, ya usted quiere privatizar. Evitar. Es que ven a la noche, metan las manos. Ya está diciendo un portón, como quien decía, Pablo no va a poder entrar. ¿Qué pasa yo? No, yo le digo solo para cerrar de noche. ¿Qué tal vengo? Oiga lo que está diciendo, don Samuel. Cada vez que venga, tengo que decirle, yo va, ¿dónde está? Para que me abra la puerta. Pero como son... Son amigos, le va a dar una llave. Pero se tiene que bajar del carro. No, hombre, sí, es que se van a dar quembritas y en la noche veis vacas que se calen. ¿No sabe qué debería ser? Ya se cansaron. ¿Cómo? ¿Apúchica? Llegó la reina del Tex-Mex. Palabra acá, tu hija va a ser más alta que vos, Cori. Ay, Dios, mire. Apenas tiene, ¿qué? Trece. No, doce años. Vaya. Vamos a dejarla que hable. Un minuto por lo menos. Un minuto. A ver cómo se siente. Feliz. Me siento muy feliz. ¿Por qué? Por la casa de mi papá. Muy lindo. Pues qué bueno. La verdad que no... No me imaginé que viniera así. Sí, como le cuento, Pablito, salió de bailarina ahorita para el 15 de septiembre. Ah, en el colegio. Ajá, en el colegio. Y estaba mamá, yo quiero ser bailarina. Mamá, yo quiero ser bailarina. Le dije yo misma, pero es que estamos algo cortos de dinero. No, yo quiero ser... ¿Cómo así bailarina? ¿Bailarina o batonista? Bailarina es... Usan vestido así como ese, pero cortito así, azulito, con blancos ojos. ¿Qué si me salió la bromita? Hay 600 que sale usted. Sí. Y ahí es donde le compré las botas, con todo el uniforme y todo se hicieron. Entonces salió. Pero ella ya anduvo feliz todo el día bailando. Es tu satisfacción. Ahí ya está su satisfacción. Qué bueno. Pasen a la mesa. Bueno, pues almorzar se ha dicho. A la mesa. Mari está cuidando porque no los perritos se comen. Se comen la carne. No, no. No, no. 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 Voy a la mesa. Gracias.